¿Ha llegado ese momento del año? Es en el que tenemos muchas cosas para reflexionar y aún más para agradecer. Para el equipo CEDU ha sido un honor ser parte de tu año, de tu historia en UniNorte. Por eso queremos decir gracias. Gracias por la dedicación, por tu tiempo, por tu atención, por tu compromiso, por tu amistad. Por tu disposición y creatividad. Por tu pasión y el empeño que has incorporado en todos los programas en los que nos has acompañado. Gracias por la sonrisa y el amor que le imprimes a todos tus proyectos y las ganas de querer hacer un cambio en tus clases. Por último, gracias por dejarnos entrar en tus aulas. Sin ti nuestra labor no sería posible. Profes, nos vemos en el 2020 con más metas por cumplir. Ojalá que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto por realizar y algo que aprender. Con amor, tu equipo CEDU. ¡Gracias! ¡Gracias!